La estrella de Halloween End, Jamie Lee Curtis, de 63 años, con una carrera extensa en el teatro y cine, se inmortaliza con un homenaje muy especial, plantando sus huellas imborrables en uno de los lugares más legendarios de Hollywood. La aclamada actriz de Freaky Days contó con el apoyo de las personas más especiales en su vida, sus hijas adoptivas, Ruby, de 26 años, y Annie, de 35, junto a su amado esposo, Christopher Guest. Para este día tan especial, se fue por lo clásico, un maquillaje natural y un look sencillo, vistiendo un conjunto de lino, chaqueta y pantalón color crema, sobre un top blanco y elegantes tacones nude. La inolvidable Melanie Griffey se hizo presente, acompañó a su amiga de infancia y vistió un conjunto similar, un traje en gris a cuadros sobre un jersey de cuello alto en negro, y fue la encargada de abrir esta ceremonia, dedicándole unas sentidas palabras. Jamie ha sido implacable, intrépida y sin complejos, ha evolucionado constantemente y nos ha sorprendido, ha definido el aspecto de la belleza, el poder y la fuerza durante cada década de su vida, y se ha negado a adaptarse a lo que la industria, los medios de comunicación o cualquier otra persona quería que fuera. Ella decide quién es siempre, los demás, solo tenemos que intentar seguirle ritmo. Después de plasmar sus huellas adelante de su familia y amigos, Curtis se subió a la tarima y entre mucho sentimiento y una voz cortada, contó lo que en ese momento ella vivía, por dejar su marca impregnada en la historia de un legendario teatro dedicado a quienes les entregan su vida a Hollywood. Estoy orgullosa de ser la hija de Janet Leigh y Toni Curtis. Estoy orgullosa de ser la esposa de Christopher Guest. Estoy muy orgullosa de ser la madre de Annie Guest y Ruby Grayman. Y estoy muy orgullosa de ser amiga de tantas personas que comparten todo conmigo, lo bueno, lo malo, lo duro, lo suave, lo alegre, lo trágico, porque eso es lo bonito de la vida. Estamos aquí juntos, debemos ayudarnos mutuamente. No te rindas nunca, nunca te rindas. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?